Tengo un maldito marranero, pero si están siguiendo a mi canal saben que vamos a ir en el botella challenge 3, 3, 3 Y eso significa que 1, 2, 3, esta es la botella que vamos a usar para este video Bueno, vamos a empezar Oh si, botella challenge Botella challenge Botella challenge A ver un poco nivel crack No Botella challenge Botella challenge Botella challenge Botella challenge Botella challenge Botella challenge Otra vez El ultimo intento Botella challenge Botella challenge Ahora, ahí Botella challenge Botella challenge Botella challenge De lado Jeje La ultima, la ultima En el agua Botella challenge Para despedirnos Ya se donde lo vamos a hacer Ahí En el este de mi bici Donde sea Botella Botella challenge Botella challenge Botella challenge Nos dirá Cayo de lado Pues eso no se vale Eso es trampa en el botella challenge Pues lo intentaremos De nuevo Ahora Ahora si 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 Bueno pues este video Solo lo hice Para trolear un amigo Que me dijo Pues con esas botellas chiquitas Si me siguen Pues En el botella challenge Uno Saco Saco Botella challenge Uno Botella challenge Dos Y le dijo Ah pues tu no sabes Esta bien facilito así Regalado Y yo dije Como de Si Y luego dijo Ay ya que no puedes con otras botellas Lo dijo MR papu En el cuatro Vamos a hacer esto En el cinco esto Y en el último Vamos a hacer toda seguida Bueno Adiós